Voy a igual a comenzar hoy con cuatro puntos y vamos a tratar de hacer igual una secuencia que vaya haciendo que fluya todo el cuerpo. Siempre recordando que lo más importante es que el movimiento y la respiración vayan ahí como movimiento, respiración, que tu respiración es así muy importante también. También recordar siempre sea por la nariz, porque así evitamos también dolor de caballo y pérdida de energía y que en este momento si tengas muy consciente esta zona del cuerpo que es el core, el centro, como un centro de gravedad, como una pelota, justo que desde este centro se parte la energía para las extremidades, brazos y piernas y que tengas conciencia de llevar siempre el abdomen a su columna para también proteger. Esta zona de aquí atrás, de las lumbares, no evitar esto de la pelvis también o demasiado para adelante o así, justo siempre busco el equilibrio todo el tiempo de este centro del cuerpo. Y voy a llevar dos manitas hacia el tapete, ahora sí voy a ir a cuatro puntos y metatarsos hacia el piso para poder movilizar adelante y atrás del torso, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y la última vez, inhalo, 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 piso para despegar rodillas y colgar el cuerpo ahí, ¿no? Inhalo y exhalo, inhalo y justo voy a llevar glúteos hacia arriba y otra vez suspendo el peso del cuerpo, rodillas y estiro piernas y una última vez voy, voy, voy aquí, ¿no? Trato de dejar rodillas que casi tocan el piso y vuelvo a estirar las piernas, mantengo mi primer perro camina hacia abajo, recordando pies paralelos, manos paralelas, inhalo y exhalo para avanzar, pierna derecha hacia adelante dando un pasote, voy a llegar a un corredor primero, manitas aquí, las yemas, la palma si se puede, inhalo y exhalo y voy bajando rodilla y regreso, rodilla y regreso y la última vez rodilla y regreso, abro la mirada hacia el frente y voy a llevar atrás, ¿no? Pies paralelos, perro camina hacia abajo, inhalo y exhalo y ahora avanzas pierna izquierda hacia el frente, igual si necesitas primero bajar la rodilla, acomodarte y luego estirar la pierna, inhalo y exhalo, tratando igual otra vez de sentir que ese talón de atrás se empuja y regreso rodilla, rodilla esta vez voy a llegar a cuatro puntos y desde ahí justo abriendo mis manos, los dedos hacia afuera, movilizo justo el hombro hacia un lado, al otro, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo y la última vez voy a regresar aquí y voy a girar las manos, voy a cerrar el compás, inhalo ahí y otra vez voy a estirar pierna derecha y luego izquierda, me voy a quedar en una plancha, muy importante los dedos medios alineados ahí y bien abierta la manita, que sientas que puedes como agarrar el piso, ahí inhalo y exhalo y regreso rodilla y rodilla hacia el tapete, estiro la pierna derecha ahora justo hacia un lado, muy importante que quede tu planta del pie hacia el piso y más al centro va a llegar la mano izquierda, la derecha va a ir hacia arriba, inhalo y exhalo ahí, inhalo y exhalo y giro llevando otra vez aquí, inhalo, exhalo, cambio, estiro izquierda y ahora justo es la derecha la que va un poco más hacia el centro para llegar hacia arriba con el otro brazo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo y regreso dos manitas hacia aquel piso, regreso rodillas y ahora lo único que voy a hacer es abrir justo el compás de las rodillas y tratar de sentir el peso que cae de las caderas, con el piso hago como una especie de palanca, inhalo y exhalo, inhalo y regreso con igual la fuerza de los glúteos y un poco como del abdomen, inhalo y exhalo y regreso hacia atrás y hacia adelante el torso, inhalando y exhalando, movilizo, movilizo la última vez, regreso hacia cuatro puntos y voy a ir despegando justo otra vez rodillas, voy a llegar a perro que mira hacia abajo, ahí inhalo y exhalo y voy a ir dando pasitos hacia adelante, hacia adelante hasta que llevo justo con pies paralelos, manitas a las espinillas, alargando la espalda y dos brazos hacia arriba, palmas dentro del pecho, justo aquí muy importante, ¿no? Lo de tus crestas ciliacas, con tus rodillas, tus dedos medios, que sientas justo esta conexión de los muslos, como que el músculo quiere abrazar el hueso y lo que te decía de la pelvis, evitar esto, evitar esto, trato de mantenerme bien paradita ahí, con pies paralelos, manitas al centro del pecho y abriendo brazos voy a llevar dos manos hacia arriba, inhalo y luego exhalo, bajando aquí a un ladito de los pies, relajo la cabeza. Inhalo, trato de dejar las puntas de los dedos ahí, abro la mirada, voy hacia arriba, inhalo con los hombros, exhalo, apoyo ahora sí, ¿no? Manitas al piso, rodillas flexionadas para ir hacia atrás, plancha, puede ser como una tablita, si es posible que puedas hacer esto, sino rodillas, lo más importante es tratar de llevar hacia adelante un poco los hombros, pecho, barbilla y empujo para ir hacia arriba, igual aquí sale la pelvis, el tapete, el pelvis están en el piso y vuelvo a cambiar, ¿no? El apoyo de los pies hacia el tapete, pero que mira hacia abajo, inhalo y exhalo, igual recuerdo que siempre inhalo por nariz y exhalo por nariz, que tu respiración debe ser lo más fluida, suave, y voy a ir avanzando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, para llegar justo otra vez, media elevación aquí, inhalo, trato de soltar el pecho hacia los muslos y regreso, dos brazos arriba, centro del pecho una vez más, inhalo, exhalo hacia arriba, dos brazos y dejo caer, 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 media elevación, inhalo y exhalo otra vez hacia el tapete y esta vez voy a buscar dar un saltito o caminar dando pasitos atrás, igual pues, rodillas, pecho, barbilla y empujo perro arriba y otra vez hacia abajo, esta vez voy a elevar pierna derecha, inhalo y rodilla va a llegar hacia el pecho y una vez más voy a llevar pierna derecha arriba y hacia el pecho, una vez más, pierna derecha arriba y hacia el pecho y regreso perro que mira hacia abajo, inhalo pierna izquierda hacia arriba y rodilla hacia el pecho y una vez más, inhalo pierna izquierda, rodilla al pecho y otra vez, inhalo y regreso, regreso perro que mira hacia abajo y desenrollo, desenrollo, desenrollo para llegar a una plancha, y una vez más, perro que mira hacia abajo, y desenrollo, 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 hasta que llego a una plancha, y voy a ir, perro que mira hacia abajo, rodillas hacia el piso, cuatro puntos, inhalo y exhalo, que estiro pierna derecha atrás, brazo izquierdo va a ir hacia arriba, y desde ahí despego, despego, inhalo y exhalo, y regreso, manos, pie, y justo voy a tratar de ir hacia el costado, justo contrario, hacia la izquierda, y llevar la mirada hacia esa pierna, igual inhalo y exhalo, y regreso con justo el otro pie atrás, y rodillas hacia el tapete, inhalo, exhalo pierna, y estiro el otro brazo, equilibrio ahí, inhalo y exhalo, y voy a estirar, esa pierna arriba, deditos en punta, y luego viajo, viajo, hacia el otro costado, y llevo la mirada hacia ese pie, e inhalo y exhalo, y regreso con la rodilla hacia el tapete, cuatro puntos, una vez más, metatarsos, y despego glúteos, trato de llegar a perro que mira hacia abajo, y exhalo, inhalo y exhalo, y regreso, 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 rodillas hacia el tapete, inhalo, exhalo, voy a llevar justo pierna derecha hacia adelante, pero voy a pensar en abrir la punta del pie para afuera, y voy a llevar igual, ¿no?, otra vez el peso hacia adelante y hacia atrás, es normal sentir un tirón aquí adentro, ¿no?, justo como del muslo, inhalo y exhalo, una última vez, voy a dejar ahora la punta del pie para adentro, y el torso va a ir hacia el frente, los dos brazos, ¿no?, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, y regreso para cambiar de rodilla, ¿no?, izquierda, ahora hacia el frente, voy a girar la punta del pie para afuera, e igual, lo movilizo hacia adelante y hacia atrás, adelante y hacia atrás, inhalo y exhalo, y justo voy a girar una vez más la punta del pie, y voy hacia el frente, inhalas y exhalas, y voy hacia atrás, dos manitas, dos rodillas, igual metatarsus hacia el piso y despego rodillas para llegar a perro, y una hacia abajo, inhalo y exhalo, y avanzo pierna derecha hacia adelante, y directo voy a llegar hacia un guerrero, inhalo y exhalo, y me acuerdo siempre que la rodilla debe ir alineada con el dedo medio, y que no vaya para adentro, sino siempre como hacia afuera, e igual, ¿no?, las crestas ciliacas quieren llegar hacia adelante, y los brazos arriba, y ahora voy a abrir dos brazos para llegar a guerrero dos, y lo mismo, la alineación de la pierna con la rodilla hacia afuera, y esta apertura justo es mucho más amplia, igual hay una tendencia en creer que el torso va para adelante, y no, el torso ya no se mueve, es la rodilla, ¿no?, inhalo y estiro justo esta, y vuelvo a flexionar, y una vez más, inhalo, estiro, y justo vuelvo a flexionar, y trato de ir más, 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 y regreso, voy a cambiar, no giro solo talones, abro el otro, y de igual forma, trato de mantener la alineación de mi rodilla, mi talón y mi dedo medio, inhalo, ¿no?, guerrero dos, giro, igual la mirada va a ser, dedo medio, estiro, y regreso, una vez más, inhalo, y regreso, exhalo, inhalo, y regreso, exhalo, para llevar dos piernas, ¿no?, aquí, inhalo, y voy a buscar ir hacia adelante, ¿no?, pies paralelos, dos manitas, aquí, ¿no?, inhalo, y ahora voy a avanzar, avanzar con dos manitas hacia atrás, con cerrados, trato de ir llevando la tapa de la cabeza hacia el tapete, y eso, regreso, dos brazos, aquí, inhalo, y ahora solo voy a girar hacia afuera, el pie izquierdo, y el derecho hacia adentro, siento, inclino esto de aquí, y llevo la manita, ajá, inhalo, y voy a dejar la mano aquí en la crezca, y giro hacia afuera, siento mi torso, inhalo, y exhalo, y regreso, regreso, aquí, giro, punta del pie, y lo mismo va con la otra para afuera, ¿no?, ahí, inclino, 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 la mano va hacia la espinilla, y la otra se queda aquí, igual, trato de sentir que esta crezca ahí acá va para afuera, y esta para adentro, y giro mi torso, y regreso, 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 justo, puntas de los pies esta vez van a abrirse un poco, las rodillas se flexionan, inhalo aquí, exhalo, y una vez más voy hacia abajo, inhalo, y exhalo, y la última vez me quedo, talón derecho, bajo, talón izquierdo, y bajo, ambos talones, voy estirando piernas, voy llevando aquí, inhalo, exhalo, una vez más giro, justo esta pierna derecha hacia afuera, y la otra como para adentro, y estiro, y ahora voy a buscar en realidad que esta, esta vez vaya por dentro aquí hacia abajo, y la otra trata de enganchar aquí, por detrás de la espalda, al muslo, lo más que pueda, si no, igual me quedo aquí, intentando este, o aquí, igual este mismo puede llegar aquí, inhalo, y exhalo, y regreso para ir al otro lado, giro, giro, y lo mismo, voy, 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 puede ser aquí, puedo ir buscando en realidad aquí, este giro, o buscar la mano completamente hacia el piso, y de regreso para llevar dos, pies paralelos, dos brazos estirados, voy a llevar hacia el piso, dos manitas, inhalo, y una vez más, ¿no?, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, dos cerrados, inhalo, y exhalo, inhalo, y exhalo, y regreso hacia arriba, dos brazos, aquí, inhalo, y giro hacia afuera, las puntas de los pies, manitas, ¿no?, justo derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y ahora dos manos en realidad aquí, hombro derecho, y luego izquierdo, y derecho, y luego izquierdo, para llegar hacia el centro, y más, 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 más profundo, lo más profundo que puedas, y regreso, voy a dar otra vez un paso hacia adelante, mis pies están paralelos, inhalo, exhalo hacia arriba, dos brazos, llevo, llevo hacia el piso, manitas, ¿no?, esta vez trato de abrazar mis dos pantorrillas lo más que pueda, acercando, si necesito flexionar, eso es ahí, ¿no?, lo más importante siempre es que la postura se vaya adecuando a ti, que vaya avanzando contigo, ¿no?, inhalo, y exhalo, y dos manitas hacia el piso, para llevar hacia atrás, derecha, y luego izquierda, y desde ahí directo voy a llegar hacia abajo, voy a quedar boca abajo, esta vez una mano sobre la otra, y voy a llevar hacia arriba la rubia derecha, y voy a respirar ahí, y voy a llevar hacia abajo, voy a llevar hacia abajo, voy a llevar hacia arriba, y estirar esa pierna, y voy a cambiar, voy a ir justo por la derecha, inhalo y exhalo. y estirar esa pierna, y desirar esa pierna, y desirar esa pierna, y desirar esa pierna, y solo voy a dejar ahí, ¿no?, cachete, la frente, lo que sea más cómodo, y ahí voy a inhalar, exhalo. Justo pensando en que se derrite la tensión. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Y voy a ir muy suavemente llevando dos manitas justo aquí a un ladito del pecho para despegar el torso, ir hacia cuatro puntos, abrir al ancho del tapete y poder estirar los brazos. Inhalo y exhalo. Y voy a ir hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que justo voy sentándome con las piernas cruzadas. Izquierda o derecha puede quedar hacia enfrente esta vez, no pasa nada. Y justo voy a llevar mis dos manitas sobre mis rodillas, pensando siempre en ese arraigo de los espiones hacia el piso y la tapa de la cabeza que quiere llegar hacia el cielo. Y simplemente trato de relajar el rostro, la mirada. Como si un ojito interior igual pudiera ir por dentro revisándolo todo, abajándolo por la cara, la garganta, el pecho. Como una camarita interna. Ahí un último vistazo a cómo está el cuerpo, la energía. Inhalo y exhalo. Y justo mano derecha al ombligo, izquierda al corazón. Sintiendo ese calorcito como un aguapacho de ti para ti. Y voy a ir justo deslizando las manitas, abriendo los ojos. Listo. Igual, espero que la sesión haya sido lo mismo que restauradora y que te llene de energía. Nos vemos aquí el próximo martes. Pues espero que estés muy bien. Te dejo un abrazote. Lindo día.